Bueno mi amor, y esta canción es con el alma para ti Mi Mona linda Yo siento que yo volví a nacer Desde el momento en que te conocí, mi reina linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué Desde ese día No me quede espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo para mí, eso no lo dudo Porque de otra yo no había podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y pienses en mí en todo momento 10 razones para mí vivir Para descansar y despertar 10 razones para ser feliz Disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte y valorarte Respetarte, respetarte y consentirte Extrañarte y pensarte, serte fiel y tenerte 10 razones para amarte, lo juro mi amor No me quede espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte ¡Ay mi mona linda! Desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte logré descubrir un mundo nuevo Donde soy plenamente feliz Y por eso serás para mí mi amor eterno No me quede espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo para mí, eso no lo dudo Porque de otra yo no había podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y pienses en mí en todo momento 10 razones para mí vivir Para descansar y despertar 10 razones para ser feliz Disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte Respetarte y consentirte Extrañarte y pensarte Sete fiel y tenerte 10 razones para amarte, lo juro mi amor No me quede espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Hoy por fin he decidido Terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amar no está escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar De amar con este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Cántale con sentimiento Pa' que sepa que la quieres Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar De amar con este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Tú y yo Cuanto te amo mi vida Póngale, póngale Y el corazón es que no puede parar Y el corazón es que no puede parar De amar con este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Para aquellos que querían escuchar y sentir La verdadera diferencia DJ Eliezer Quintana Con estilo y calidad Juré que algún día te olvidaba Y mira que hoy yo creo que lo logré Después de tanto sufro en tus desprecios La vida me ha sonreído otra vez Mis lágrimas malcaron mi calvario No lo puedo negar y hasta lloré El corazón aguanta Pero no tanto Hoy lo reinicio y comenzó otra vez Corazón de palo Corazón de arena No hay remedio alguno No hay remedio alguno Que cure esta pena Corazón sin sangre Corazón de piedra No pienso buscarte No pienso buscarte No pienso buscarte Mala y traicionera ¡Fuera! 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 Mis lágrimas malcaron mi calvario No lo puedo negar y hasta lloré El corazón aguanta Pero no tanto Hoy lo reinicio y comienzo otra vez Corazón de palo Corazón de arena No hay remedio alguno No hay remedio alguno No hay remedio alguno Que cure esta pena Corazón sin sangre Corazón de piedra Corazón de piedra No pienso buscarte No pienso buscarte Aunque yo por dentro muera Corazón de piedra ¡Fuera! 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 Corazón de palo Corazón de arena No hay remedio alguno No hay remedio alguno Que cure esta pena Corazón sin sangre Corazón de piedra No pienso buscarte No pienso buscarte Mala traicionera No pienso buscarte No pienso buscarte Aunque por dentro muera DJ EDSR Si supieras lo que siento por ti Son tantas cosas que quisiera decir Y tú inocente sin pensarlo siquiera Que con mirarme me haces tan feliz Es lo imposible lo que me hace sufrir Por eso trato de no pensar en ti Pero es mi mente la que me hace soñar De que algún día tú serás Para mí Si tú supieras cómo duele mi amor Que estés tan cerca y no puedo abrazarte Si tú supieras cómo duele vivir De esta locura que no puedo contarte De esta locura que no puedo contarte Son tantas cosas que quisiera decir Son mil te amos que quisiera entregarte Son mil te quiero que no puedo escribir Y son mil noches que llego esperándote Si tú solo supieras lo que mi corazón Cada día me dice Si supieras lo que siento por ti Son tantas cosas que quisiera decir Y tú inocente sin pensarlo siquiera Que con mirarme me haces tan feliz Es lo imposible lo que me hace sufrir Por eso trato de no pensar en ti Pero es mi mente la que me hace soñar De que algún día tú serás Para mí Si tú supieras cómo duele mi amor Que estés tan cerca y no puedo abrazarte Si tú supieras cómo duele vivir De esta locura que no puedo contarte Son tantas cosas que quisiera decir Son mil te amos que quisiera entregarte Son mil te quiero que no puedo escribir Y son mil noches que llego esperándote Te amo, mi amor Te amo, mi amor Te amo, te amo Perdón, mamá Estaré perfecto, amor Estaré bien DJ Eliezer Y dada La casa del DJ La canción me hace recordarte Y una lágrima no puede aguantarse Sobre la mesa se encuentra una botella Es una excusa pa' poder olvidarte Es la agonía de no poder tenerte Es la locura de no poder besarte Soy un infierno al que vivo eternamente Porque de mí ya no puedo arrancarte Y ahora qué hago, amor Si ya te amo Si ya ese día o esa noche igual te extraño Y ahora qué hago, amor Con lo que siento Por más que no quiera aceptarlo Me estoy muriendo De amor Hasta qué hago, amor Qué hago sin ti Me estoy muriendo Te amo Y esta canción me hace recordarte Para siempre en mi vida Si para hacer escuchar amor Si para hacer escuchar amor Si para hacer escuchar amor La canción me hace recordarte Y una lágrima no puede aguantarse Sobre la mesa se encuentra una botella Es una excusa pa' poder olvidarte Es la agonía de no poder tenerte Es la locura de no poder besarte Es un infierno al que vivo eternamente Porque de mí ya no puedo arrancarte Y ahora qué hago, amor Si ya te amo Si ese día o esa noche igual te extraño Y ahora qué hago, amor Con lo que siento Por más que no quiera aceptarlo Me estoy muriendo De amor DJ E.S.A. DJ E.S.A. DJ E.S.A. Como me duele pensar Que ya todo terminó Que lo bonito se acabó Como me duele el amor Tal vez culpable yo soy De fallarte tanto amor Y tal vez tengas la razón Y merezca tu perdón Lloro cuando te recuerdo Cuando me despierto Si no estás conmigo Y lloro De arrepentimiento Al saber del tiempo Y yo soy Te amo. Bellita soledad, la que estoy yo sintiendo, ven estoy muriendo y ven conmigo. Yo te prometo, amarte siempre y eternamente, perderte feliz. Porque lloro cuando te recuerdo, cuando me despierto y no estás conmigo. Y lloro de arrepentimiento, al saber que el tiempo contigo se ha ido. Y lloro cuando te recuerdo, cuando me despierto y no estás conmigo. Y lloro de arrepentimiento, al saber que el tiempo contigo se ha ido. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Un juguete que guardo en mi ropero y unas cartas que me hablan de tu amor. La primera me dice que me quieres, que por mi amor te mueres, que me amas con pasión. La segunda me dice que te espere, porque en tuyo será mi corazón. Y la carta número tres, yo la espero como la ves, mas yo sé que nunca llegará. Tu recuerdo me hace soñar, mas yo tengo que despertar y que seas feliz donde estás. Lo que guardo y recuerdo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Un juguete que guardo en mi ropero y unas cartas que me hablan de tu amor. Un juguete que guardo en mi ropero y unas cartas que me hablan de tu amor. La primera me dice que me quieres, que por mi amor te mueres, que me amas con pasión. La segunda me dice que te espere, porque en tuyo será mi corazón. Y la carta número tres, yo la espero como la ves, mas yo sé que nunca llegará. Tu recuerdo me hace soñar, mas yo tengo que despertar y que seas feliz donde estás. Y donde quieras que estés, quiero que sepas, que la sigo esperando mi amor. Y la carta número tres, yo la espero como la ves, mas yo sé que nunca llegará. Tu recuerdo me hace soñar, mas yo tengo que despertar y que seas feliz donde estás.